Me enseñé el miedo desde dentro, sin escapar como sufre, esa. Conmigo llevan tus deseos, un simple sueño pero no para mí. Que se aleja otra vez, y que muere sin ver, ya sin vos cantaré, y sin ver mi alma en ti. Buscando, buscando. Dicen que las palabras viven, en tu voz cantaré. Porque el miedo ya no nos persigue, en tu voz lo hallaré, lo hallaré, lo hallaré. Buscando. 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 Vencer el miedo desde dentro Sin escapar como sufrir esa Conmigo llevar tus deseos Un simple sueño pero no para mí Que se aleja otra vez Y que muere sin ver Ya sin voz, cantaré Y sin ver, mirad Que se aleja otra vez Y que muere sin ver Ya sin voz, cantaré Y sin ver, mirad Estas palabras siempre viven En tu voz cantaré Que el miedo ya nos persigue En tu voz, cantaré Cantaré, cantaré Espera la canción al � 보쮜 En tu voz Petición Ni poco En tu voz Amazon